Hola que tal amigos tecnológicos aquí vamos a jugar FIFA 20 Mobile en nuestro teléfono iPhone como pueden ver la cuarentena pues no me tiene tan peludo, me he cortado el cabello normal espero que ustedes estén muy bien mis amigos entonces vamos a cuadrar acá listo bueno esperemos que nuestro FIFA cargue para entrar a jugar bueno amigos la idea del video de hoy es que se pueda un poquito enseñar a defender lo que he aprendido de FIFA pues generalmente no es nada del otro mundo es lo que para mi pienso que me funciona yo quiero compartir pero puede ser que para otro no de igual manera es una estrategia muy básica que se puede aprender en cualquier momento por ejemplo vamos a entrar acá a la gira mundial el cual llevo bastantes ligas si se puede decir así que he intentado pasarlas pero no están demasiado difíciles por ejemplo vamos a la serie A y amigos aquí tengo el Napoli voy perdiendo 2 a 0 tengo que ganarle 3 a 2 desempate ninguno y ustedes pueden ver que el GRL 90 es el nivel de el Napoli yo ya igualé ese nivel si de pronto jugamos con uno de nivel 93 95 como me ha salido el Atlético de Madrid el Paris Saint Germain pues es más complicado claramente y sus jugadores van a atacar más vamos a hacer la diferencia contra este equipo y luego vamos contra uno de nivel más bajo vamos a ver como nos va a mis amigos aquí en mi esta es mi titularidad ahora se las voy a complementar bien no hay nada del otro mundo pero vamos a hacerle aquí ahora les explico el método de defensa que yo uso cuando ellos me ataquen espero pues que no me vaya a fallar por ejemplo mis amigos mira ahí lo dejo en auto cuando tú tienes en auto automáticamente los jugadores de arriba ellos se cambian entonces yo empiezo a presionar el sprint el de la entrada mira mira por ejemplo ya cambió el chart bueno me parece se me fue lo que yo le dije a mis amigos jaja me han pelado por estar pendientes en grabándoles ustedes me hicieron ese gol pero bueno vamos a contrarrestarlos vamos acá acá desde este lugar me parece genial casi me fue la pelota mira 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 este juego en mi celular me he vuelto verdad adicto me imagino como será no una play 4 play 3 ah estaba fuera de lugar bueno igual me lo comí esperemos a ver como nos van tengo que ganar 4 3 listo mis amigos ahí se recupero la pelota la pelota esta clase quiere ganar como dice el narrador argentino se viene boca bueno se acabo en primer tiempo perdida como pueden ver amigos es muy difícil llegarles no es que uno sea la verdad malo no pero tienen todos los espacios cerrados no permiten en arriba son muy buenos y en los contra ataques son muy letales por eso es que listo amigos como pueden ver cuando dejas que la maquina pase a otro jugador hay una represión hacia el sprint para que la defensa sea mucho más eh se puede decir robusta eso es lo que yo hago para defender mejor listo mis amigos este es el Chucky Lozano mexicano no mames way este man es la verdad muy buena no me gusta por la velocidad que tiene en las en las laterales tengo Falcao así como conocido y bueno Cáceres Uruguayon Averratti el italiano pero la verdad para mi ha sido muy duro esto comprar jugadores uy que mal saque arquero bueno por lo menos respondió arquero se llama Müller holandes no tengo ni idea donde será pero bueno el de que me lo dieron ahí lo vi ahhh que difícil es así que es la que que lo que es que se que que lo que ay muy alto como ven ahí amigos creo yo que también el resultado que le dan a uno es muy abundante buenísimo bueno, creo que así no se defiende en el FIFA 2020 me hicieron 3 goles ahora vamos por la revancha porque la verdad de 10 partidos me hacen 3 goles y justo cuando lo estoy grabando, pero lo dejo así para que ustedes vean que puede pasar que eso no es maquillado listo, vamos casi bien vamos miren como pide la pelota chau lo dejo ahí pero lo dejo Ahora son gráficos acá, en este iPhone, como si es de mala idea, ¿no? ¡No! Creo que era mejor haberle pegado Aguantalo, aguantalo que te tira Y eso Bendísimo Creo que aquí es lo mejor Pero un toque, pero no No está delantero No le meto a nadie Y eso, Cristian Apple tiene nivel más bajo El parís a mi hermano Con un bate, con un arco Un caballo No lo he dicho Ni para qué les cuento Pero es que la verdad se defiende muy bien No, es muy duro pasarles No, no dan chance de nada No, no dan chance de nada Lo importante es que esto es un nivel ya de Para la gente que es gratis Yo no me considero gratis para esto Pero si, me he vuelto la versión muy poseta Últimamente ¡Ahhh! 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 Bien, arquero, bien ¡Oh, la contra! Presionó uno de una, no se va no se va, aguante, aguante ¡Epa! ¡No! 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 Bueno, la pregunta es ¿Cómo definen el FIFA? Porque mi troco es que a veces funciona se puede ver que el otro no Bueno, me han impuesto mis amigos en mi equipo que está conformado el arquero Müller Holandes Defensas tenemos Central Domingo Duarte Char Martín Cáceres ¿Si? ¿Martín Cáceres? No 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 recuerdo el nombre de Uruguayo pero es buenísimo y Bellito Luego tengo Ayn Barbar Cole Veratti Luzano Falcao y John Joves 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 un serbio que lo tengo del inicio es muy bueno ahora para que es muy bueno tengo suplencia Andrea Poli Tomás Pina es muy bueno Fernando Garo pero pues los que están acá estos tres me los gané y pues subirlos a los otros mientras que estos ya están en un nivel pues de una vez los ingresos miren amigos por ejemplo acá Caminos a la Bundesliga Estos son los equipos más fáciles es tiene 78 de nivel voy perdiendo hojas cero van a ver como les voy a rematar 4 goles voy a hacer 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 Tres gones, a dos, puedo hacer más de cuatro, si ustedes lo requieren, no? Mira, es mucho más fácil marcar, hay un balanque, ay, creo que se me fue la mano, mira, hay un balanque, el balanque, el balanque, el balanque, el balanque, el balanque, bueno, vamos por el sexto, listo? o es el sol? bueno, pero hago lo mismo contra el equipo de mayor nivel, invierto, vamos a jugar un último partido contra un equipo chevere, 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 vamos a jugar, Premier Lippers, contra el Manchester, cero a tres, mejor dicho, que cosas son, marcadores han aglutado, dios mio, quince minutos, pobrecito, o, el Manchester, que no vemos el SRL, pero tiene que ser más de 90, no? bueno, tenemos que atacar sí o sí, eso, vamos, nos vemos, ah, creo que me demore mucho entregarlo, el cabezazo también es difícil cuando hay un mejor nivel, ah, creo que me estoy demorando, ah, ay, bueno, pero por lo menos este Manchester, se deja atacar más, el Napoli, paca, wey, deje a, salvador, deje a, oh, a esa mano le entra, ni una pelota, ni una pelota, no? no, esperemos a ver, mis amigos, como nos va, a ver como nos va, ah, vale, chupi, vamos chupi, todo está cerrado, ya cerrado, ah, 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 Ahí, ahí no sé por qué este man se volvó lento, ahí la marca era fácil, la velocidad era igual, vamos, vamos, sigue, vamos, sigue, 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 ah, no, 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 nada, required, ni un solo balón desde mia, bueno, buenísima, Caceres, apenas consigo un lateral derecho, lo pongo de central, que man tan bueno, ah, eh, 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 Tengo el mismo nivel, el mismo nivel, marcalo, 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 eso, aguantalo y esa era, esa era la plancha, vivo Tengo tres marcándome, no, tengo uno, no, no, le falta nivel a mis jugadores, no, así, las contra no hay que desperdiciarnos Pero miren, no, no dejan llegar como el otro equipo, ¿no? No dejan llegar, son más rápidos Este está solo Vamos ya, 21 minutos No puede ser ni el de la honra Honra, honra, no se puede ser Bueno mis amigos, así es como yo defiendo en el FIFA 2020 Mobile A través de mi dispositivo Espero que se cambie automáticamente de jugador cuando me vienen atacando Y le doy en el sprint para que esa persona pueda quitarle la pelota Mi recomendación es que inviertan mucho en sus jugadores Aprovechen las ofertas que le da el FIFA por ejemplo Se da la semana dorada Pueden encontrar jugadores buenos Vamos a ver Estas son misiones Que la verdad me parecen muy chueves Bueno aquí tienes que ir a recoger monedas Y esa persona no te tiene que dejar Bueno amigos los dejo Espero que les haya gustado el video Cualquier persona que de verdad sepa de FIFA Puede indicarme para que pongamos un partidito Una partida Bendiciones para todos Chao chao Que estén muy bien Hasta la próxima Adiós